Ayer he estado en la Expo Alimentaria, una iniciativa que la ha hecho ADEX, trabajamos juntos con ellos. Una iniciativa que hoy día está dándose en tres días de la feria, vamos a ver una bolsa de negocios de aproximadamente 550 millones de dólares, donde hay 12 naciones que están representadas en esta Expo Alimentaria. Las exportaciones de alimentos dentro del rubro de exportaciones no tradicionales, el año pasado han superado los 5 mil millones de dólares. Hace unos 8 años, 5 mil millones de dólares era aproximadamente el valor total de las exportaciones no tradicionales. Hoy día las exportaciones no tradicionales están bordeando los 10 mil millones de dólares. Sí, a nivel de la realidad de las grandes cifras económicas es donde encontramos en general señales de aprobación bastante marcadas, ¿no es cierto?, con respecto al curso de los acontecimientos. Hay sin embargo algunos otros aspectos, de hecho en la relación con el sector privado que todavía tienen que afinarse. El otro nivel importante que la gente también valora es el que se refiere a la presencia del Perú y su política exterior, ¿no es cierto? Hemos descubierto, yo he parafraseado ahí el título de la novela de Ciro Alegría, que el mundo es ancho pero también permisivo, que también podemos aproximarnos a él, que ya no es ajeno, que es propiciatorio en realidad. Y en efecto, se han trazado una serie de líneas y sin embargo también ahí surgen algunas preocupaciones. Por lo pronto, la relación con Brasil, se dice que ahí hay unos resentimientos, unos alejamientos o unos enfriamientos. En general, con Ecuador las cosas marchan muy bien y hay un comercio riquísimo, importante. ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Chile? ¿No? ¿Qué pasa con UNASUR? ¿Cuánto en realidad el Perú puede ganar con UNASUR o cuánto puede perder? Eso en ese nivel. Y en el otro nivel, en realidad, bueno, vamos a tener varias cosas, es lo que usted nos iba a reseñar, ¿no es cierto? Varios acontecimientos centrales. Así es. A ver, mire, el Perú tiene una política exterior de poner en valor al Perú en la vidriera del mundo todo el potencial que tiene el Perú como receptor de inversiones, productor de materias primas, turismo, etc. Dentro de este panorama, el Perú viene participando activamente en todos los bloques económicos, comerciales, regionales y mundiales. De tal manera que hoy día tenemos la presidencia pro-témpore de UNASUR. Va a haber una cumbre de UNASUR en noviembre, jefes de Estado. Participamos en el Foro APEC. En el 2016 vamos a tener la cumbre APEC en Lima, en el Perú. Participamos en el Acuerdo Transpacífico, que es un bloque dentro de APEC que engloba a las principales potencias mundiales. Participamos en la CAN y mantenemos, entre otros grupos regionales, tenemos hoy día muy buenas relaciones bilaterales con prácticamente todos los países. El comercio con Venezuela se ha quintuplicado. Sin embargo, allí en ese terreno, como con UNASUR, también se sospecha que puede haber un contagio ideológico de modelos que sean distintos a los que el Perú aspira a definir. Lo que tenemos en UNASUR nosotros es un bloque de naciones sudamericanas que hoy día tiene un dinamismo mayor que la misma OEA, sobre todo para la resolución de conflictos, donde prácticamente UNASUR ha puesto la pauta, en el caso de Paraguay, es el que ha puesto la pauta y se ha respetado eso. Creemos nosotros que uno de los grandes aportes que puede hacer UNASUR es buscar un mecanismo de poder trabajar de manera conjunta el bloque MERCOSUR con CAN, que como entenderás son bloques distintos porque en MERCOSUR son países que básicamente no tienen tratados de libre comercio y en la CAN tenemos países con TLCs y países no con TLCs. Entonces, el reto es cómo podemos hacer que converjan estos dos bloques y mejorar las condiciones de ambos. Igualmente, el acuerdo del Pacífico, donde no es un bloque ideológico. Para nosotros, participar en ese bloque fue la condición fundamental, que es un bloque comercial, económico, pero no ideológico. Pero lo mismo podríamos decir también de UNASUR. O sea, estos son bloques que no tienen por qué ser ideológicos. Pero es un bloque que sí tiene una connotación también política, de unidad regional, donde obviamente hay países que tienen posiciones distintas a otros, pero buscamos unificar esas posiciones. Hacer de puente. Permítame, presidente, volver a la dura y a veces ingrata realidad local. Porque hay una preocupación central hoy en los ciudadanos del Perú, que es la seguridad ciudadana. Usted asumió esa responsabilidad encabezando un Consejo Nacional de Seguridad. Pero esa seguridad general, que tiene que ver con la delincuencia común, tiene un foco de atención principal, que es el rezago senderista que hace sus apariciones en el FLAE. ¿Qué le hace falta a la Fuerza Armada para derrotar a este rezago del senderismo, a este residuo del senderismo, digamos así? Yo diría, ¿qué nos hace falta a los peruanos o al Perú para derrotar esto? Primero, poner en práctica lo que decimos, que es la unidad. Todos estamos unidos para combatir el terrorismo. Pero cuando las cosas se ponen calientes, cuando la Fuerza Armada actúa, tenemos sectores muy cuestionadores y que muchas veces lo que hacen es dar un mal mensaje a la Fuerza Armada. Por ejemplo, en el último caso, que ha sido de la operación Ranrapata, no se ha entendido el real problema que hay. Lo que hemos encontrado nosotros es, primero, que durante muchos años atrás, el Estado ha tenido una política del avestruz, ¿no? No ha querido ver el problema allá y en la práctica ha sido una política de status quo, en el cual del río para un lado se mantienen las huestas terroristas y del río para el otro lado el Estado de Derecho. Y mientras ninguno cruce el río, no pasa nada, no hay ningún problema, y de esa manera nos evitamos problemas y nos olvidamos que hay un territorio de miles de kilómetros cuadrados que se llama Braen y que... Que se le está entregando a... Así es, y que pertenece a cuatro regiones, en las cuales las cuatro regiones, como no hay Estado de Derecho, no invierten allí. Entonces es un terreno que en la práctica el Estado no controla. Así ha sido. Cuando nosotros hemos llegado allí, habían dos cosas. O mantener esa política o más bien recuperar el Braen. Nosotros y yo como militar no puedo aceptar esa política. Es inaceptable para mí. Así que tenemos que ir a recuperar el Braen, como ya hemos recuperado el Alto Guayaga. Acuérdense que hace poco logramos la captura del último mando histórico del Sendero Luminoso. Y hemos desarticulado, hemos sacado todas esas semillitas que habían dejado. Y hoy día estamos colocando Banco de la Nación, estamos colocando comisarías donde no habían comisarías. Y estamos proyectando los puentes que deben unirlas a través del Guayaga a los diferentes poblados que antes no tenían ni siquiera puente. Y después de la inacción de tantos años que usted ha escrito, no se puede pretender tener resultados en lo inmediato. Pero en lo que se refiere a seguridad ciudadana, ya dejando el tema del terrorismo a un lado. Hemos visto esta semana al primer ministro Jiménez Mayor encabezar, digamos, lo que yo creo que es un plan piloto, aunque no se le quiera llamar así, en Trujillo. Con dinó, con personal muy capacitado. ¿Cómo extender eso a todo el país? Aquí también, la seguridad ciudadana, si bien es cierto, es un tema que nos preocupa a todos y yo mismo he participado en estos consejos de seguridad ciudadana. Es un tema que fundamentalmente recae en los alcaldes. Porque la seguridad ciudadana no es la seguridad nacional. La seguridad nacional es un problema de Estado. ¿Pero no se le puede atribuir al alcalde la responsabilidad si es que no se le da una cierta autoridad sobre el comisario? O por lo menos que trabajen en común, de común acuerdo. Eso es cierto. Porque los problemas de seguridad ciudadana no son los mismos en la Molina que en la Victoria. Son distintos. Entonces, cada alcalde sabe cuál es realmente su problema en seguridad ciudadana. Y el otro tema, que es lo que has dicho, es que efectivamente la relación entre el alcalde y la policía no es clara. De tal manera que en la práctica, como me dijo una vez un alcalde, me dijo, mira, yo me preocupo, los alcaldes quieren su reelección, en la mayoría. Y para hacer su reelección se preocupan en lo que pueden administrar, que son parques, veredas, limpieza, servicio al vecino, etc. Pero seguridad ciudadana no puede comandar al policía, a la comisaría. La policía tiene su propio canal de comando y el alcalde no. Entonces el alcalde lo que hace es, tiene su serenazgo. Pero el serenazgo no puede capturar ni usa armas de guerra. Y en la práctica, ellos mismos me dicen, están persiguiendo a un delincuente. El delincuente sale de la jurisdicción distrital y hasta ahí no más llega. Entonces, nosotros hubiéramos querido delegación de facultades en el tema de seguridad ciudadana. Hoy día, en el mismo Congreso de la República, hay más de 70 proyectos que se hizo en la Comisión de Seguridad Ciudadana con Renzo Reyardo, cuando han sido aprobados por el Congreso. Y nosotros hemos mandado proyectos como, por ejemplo, permitir que el policía pueda mantener su pensión y trabajar en el tema de seguridad ciudadana. O sea, el tema de la doble percepción, que solo se permite en educación, que se permite en seguridad ciudadana. Eso hasta ahora no ha sido aprobado en el Congreso. Ahora bien, como no hubo consenso en el Congreso para que nos deleguen las facultades de seguridad ciudadana, retiramos ese pedido. Pero, hoy día, lo que estamos estudiando es crear una dirección nacional en la policía, en el tema de seguridad ciudadana, que sí pueda trabajar directamente con el alcalde y que el alcalde tenga, de alguna manera, injerencia en sus cambios de colocación, en parte de su carrera. Porque si no, no va a poder trabajar. Eso es importante. Lo otro que es importante es el tema de unificar, homologar los sistemas de comunicación que tiene la policía con los municipios, las cámaras de video y una serie de equipos más de modernización de la policía. Necesitamos también 30.000 policías más, porque el Perú ha crecido, las ciudades han crecido y la policía, más bien, en vez de crecer, ha decrecido. Entonces, ya hemos planteado, para este año debemos aumentar el efectivo de policías en 8.000 y gradualmente vamos a llegar al nivel de 30.000 para completar las comisarías en los asentamientos humanos. Pero no solo cantidad, sino calidad, ¿no? Sí. Una formación de calidad en todos los niveles. Por eso también, ya probablemente en un máximo de 60 días estamos sacando ya la nueva escala remunerativa y pensionaria del personal policial y del personal militar. Eso porque también tenemos que ver el problema económico de nuestra policía. Efectivamente, ha habido también algunos retrasos en compras. Evidentemente, cuando hay cambios de ministros, eso también retrasa la ejecución, la buena marcha de un ministerio, ¿no? Yo quiero insistir, presidente, en los problemas, hasta ahora los diagnósticos y los intentos de resolución que usted ha planteado son importantes e interesantes. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la sensación general de la población, todavía hay esa sensación de que hay cosas que no se concretan, no se realizan, se frenan o se deja hacer, como es el caso de las huelgas y de los problemas sociales, se deja hacer y no se interviene. ¿Cuáles serían en su concepto los temas en los cuales usted siente que todavía el gobierno no ha actuado a plenitud?